Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, soy Jesús Entrando en Pokémon y en esta ocasión vamos a ver algo raro, o bueno, un experimento por así decirlo, ya que encontré unas imágenes fanarts de versiones Showa de los Hezze Raiders. Si, está muy raro y muy cool la verdad, ya que es un vistazo a como serían los diseños de los Kamen Raiders de la era Hezzei, pero adaptados a la época Showa. Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos dejado anteriormente, pues vamos a ver si no me da un bloqueo de inspiración para crear historias. Ahora continuaremos con Kamen Raiders Hibiki versión Showa, el diseño realmente sí está raro, pero me gusta también, como dije anteriormente, se parece a los Showa, nada más que sí me saca de una, esos ojos blancos. Hubiera quedado bien también si hubieran sido morados también y que se resaltaran así como los ojos de mosca que tienen los Showa Riders, pero el diseño está bien. Algo que no me gusta del diseño, o bueno, de los artilugios que ocupa este Rider o esta versión, es que son cassettes los discos animales. Anteriormente, y si yo recuerdo bien, en Kamen Raiders Hibiki, en la antigüedad los discos animales no eran discos, sino que eran directamente papel. Quiero recordar que eran papel, eran pergaminos que se transformaban en animales. Hubiéramos reemplazado sus cassettes por, no sé, hojas de papel y hubiera quedado perfecto porque en el área de Kamen Raiders Hibiki, los discos animales en la antigüedad, de los Onis de la antigüedad, eran pergaminos y eran papeles como tipo origami, si no recuerdo mal. Pero bueno, el diseño tiene unos cuernitos, para que si se asemeje a un Oni, un demonio, que otra cosa podemos ver, que este si ocupa un taparrabos mucho más grande. La palabra Kamen Raiders está en letras negras y las letras están en japonés. Siento que este es uno de los logos más sosos, pero bueno, vamos a pensar en su historia. Pues diríamos que desde los inicios de los tiempos existen los Onis, igual que en la historia original, nada más que aquí los Makamu habían estado sellados, pero de repente un día, por motivos que no se encontraron hasta más adelante en la serie, los Makamus fueron liberados. Aquí no serían unas criaturas así tangibles, sino que serían como unos tipos fantasmas, unas amas en pena que causan destrucción a los bosques. Aquí los Makamus tienen la habilidad de que cualquier ser vivo del bosque, animal, árbol, planta, las puedan transformar en criaturas horribles. En esos insectos todos feos, tipo CGI que se ven aquí, por aquí, no sé, tal vez se parecerían más a los monstruos que se enfrentaba a este Kamen Raider Amazon, algo así. Aquí el enemigo de la serie, o bueno, todos estos Makamus, fueron sellados anteriormente gracias a los antiguos Onis, que sacrificaron su alma y su existencia con tal de sellarlos. Aquí este Hiroshi Hitaka, digamos que sería el último descendiente de la rama Oni, así es, él es la última persona con habilidades Oni en el mundo. Pero él no lo sabe, un día cuando se abre la tapa o el sello que encerraba a los enemigos de la serie, de repente en él surge ese poder. Y pues se transforma en Kamen Raider Hibiki. Para hacer algo diferente a lo que vimos en la serie, digamos que aquí, el rasgo Oni controla a Hiraka y es como que él no es consciente cuando se transforma. Sino que el demonio que es este Oni hace que se transforme y él luche, o sea, Hiraka solo es una persona y Kamen Raider Hibiki sería otra. O bueno, una personalidad oculta en su subconsciente, por así decirlo, como residencia o como un lugar donde evitar el poder Oni. O sea, Hiraka solo sería el personaje que, o la persona que ocupa, bueno, el cuerpo, mejor dicho, el cuerpo que ocuparía este Hibiki. Y ya, como avanza en los capítulos, digamos que este Hiraka se dará cuenta de que alguien lo estaba controlando y se molestará de que este Oni, o bueno, la esencia Oni, lo controle. Pero al final de cuentas, se arreglarán sus diferencias y los dos lucharán en el mismo cuerpo para ser un protector del bosque, por así decirlo. Vaya que sí, eh. La verdad es que como siempre digo, estas historias que me invento, me las invento sobre la marcha. Y para el final de la serie, digamos que este Hiraka podría tener un hijo, y eso daría esperanza a que el rasgo Oni seguirá existiendo más generaciones. Bueno, ahora continuemos con este Kamen Rider Kabuto versión Showa. El diseño que vemos es uno que personalmente a mí me gustó, ya que es Stronger pero repintado. Sí, la verdad prefiero este diseño al todo estilizado que es todo delgado de este Kamen Rider Kabuto que hay. Que hay otros ahí en internet, pero personalmente escogí este diseño porque me agrada más. Y pues la historia que le podría inventar es que aquí directamente este Kabuto sería un Rider Alien. Él sería directamente un Worm que habita la Tierra. Él llegó a la Tierra junto con un meteorito que cayó. Él sería un Worm que al inicio venía con la misión de conquistar el planeta junto con sus aliados aliens que venían en el meteorito. Pero él vio lo hermoso que es el planeta Tierra y la gente que lo habita. Y por eso se volvió un alien renegado que va a luchar contra su propia raza con el fin de proteger el planeta Tierra. Realmente Kamen Rider Kabuto no es como una serie que me guste mucho, pero digamos que esa es la historia que se me ocurre. Ya que estoy batallando como por 15 minutos pensando como puede ser una historia versión Showa y no se me ocurre nada más. Lo siento. Bueno, ahora continuamos con la versión Showa de Kamen Rider de Noh. Por lo que aparenta, pues el traje es casi igualito a la versión original, solo que más robusto. Y el cinturón es algo diferente. En el sentido de que donde se pone la tarjeta, se inserta. No se pasa nada más, se inserta por lo que se ve. Y el tren es un, a ver, es un tren mucho más antiguo, por así decirlo. Y, pues sí, se ve que se usaron de base el traje de Kamen Rider X por la boquilla y por los ojos. La historia que le daría para Kamen Rider de Noh, versión Showa, sería de que él encuentra el ticket para ponerlo en el driver. El driver estaba ahí abandonado igual como si fuera Kamen Rider de Cave, encuentra el driver abandonado. Y, pues, ¿qué diría? Pues sí, existen los imagines, pero aquí los imagines son cosas que nacen del rencor de las personas. Y lo que hacen es que, por tener odio a cierta persona en un evento del tiempo, pues viajan al pasado y matan a esa persona. No sé si lo explico. Una persona te dice una maldad en tal año, pues tú le generas rencor. Ese rencor se va acumulando y crea a la imagen. La imagen viaja en el tiempo y es el que esa persona se borra de la existencia matándola. Así, sería paradójico porque realmente entonces nunca existiría la imagen, pero lo justificaría diciendo que el imagen al matar a la persona que odiaba, pues se borra de la línea del tiempo esa persona y el imagen ocupa su lugar en esa línea del tiempo. Y ya la misión de Deno sería evitar que estas cosas ocurran. Ya él transformándose en Kamen Rider Deno versión Showa. Aquí este Deno se puede transformar en cuatro versiones de poderes, que es la amarilla, la morada, la azul y la ropa. El diseño no va a cambiar, solo va a cambiar la paleta de colores del traje, nada más. Al final de la serie, este Deno, pues abandonaría su driver en el pasado, haciendo que él mismo se creara, por así decirlo. O sea, él viajaría al pasado y dejaría su driver para que su versión del pasado lo recogiera y así se creara un círculo en la línea del tiempo. Y bueno, ya para el final de la serie, el protagonista, o sea, Kamen Rider Deno, ya no necesitaría el driver, él se puede transformar sin necesidad del cinturón. Y pues la historia continuaría, él no ocuparía una moto jamás, su único transporte sería el tren. El cual viajaría en el tiempo a través de un túnel. Sí, digamos que ese túnel tiene ciertas propiedades que permiten a los trenes, bueno en específico al tren del Liner, de viajar en el tiempo. Y bueno, ahora continuaríamos con Kamen Rider Kiba versión Showa. El logo se ve bien, solo que no me gusta esta imagen tipo Batman atrás. Hubiera quedado mejor una imagen tipo interfaz de Kiba, ahí atrás, entre las letras. Pero bueno, la letra es la misma y ya solo el nombre sería como de un color rojo tipo sangre. Por lo que vemos, Kiba tiene garras y eso queda muy bien también, junto con su bufanda. Que como dije anteriormente, la bufanda es top en los diseños Showa de Kamen Rider. Tiene sus silbatitos para cambiar de color, lo cual está perfecto. Y tiene las cadenas en las sombreras. Y también, por lo que vemos, también va a poder tener el ataque de hacer la patada con su pie que está encadenado. Pero cuando hace la Rider Kick, deja marcado en el piso su logo, lo cual es épico. Y bueno, la historia que se me ocurre para él es que aquí Kiba sería un descendiente de vampiros. Su padre sería obviamente Dark Kiba y el diseño sería el mismo, nada más que tendría una capa, nada más. Y pues digamos que sí, él se enfrentaría a los Fangaries como en la serie original. Y aquí este Kiba buscaría venganza porque los Fangaries mataron a su padre. Que como dije anteriormente, todos los Kiba son descendientes de vampiros. Y pues sería eso, él protegería a la humanidad de los Fangaries que tratan de consumir y matar a las personas. Y solo Kiba lo único que hace cuando ve a una persona es protegerla. Aunque su instinto interior le dice que debe comerse a las personas y consumir su sangre. Pero él está en contra de esa creencia. Y lo único que hace es ir a los bancos de sangre a recolectar sangre. Ok, perdón, bueno, lo vamos a dejar como gag cómico de la serie. O sea, digamos que Kiba no quiere matar a las personas. Y lo que hace es solo pedirles voluntariamente que donen su sangre para que no me los mate. Diría, oye güey, déme tantita sangre. Porfa, si no me voy a volver loco y voy a matar a las personas. Y bueno, para finalizar esta segunda parte de versiones Showa de Kamen Rider. Vemos a Kamen Rider y Kate. ¿Qué puede decir? Su diseño... Está ok. También digamos que no me gusta, pero tampoco me gusta. Es... Se ve... Que su diseño es muy sencillo. Y pues... Se puede transformar en las versiones Showa que ya hablé anteriormente. Y sería una versión alterna de... Este subcasa... De la versión Hezei. Su logo... Está chido. Las letras encima de la imagen. Así que pues... ¿Para qué miento? Personalmente es el diseño que se me hace raro. Se me hace más... Como que me saca la onda. La historia que se me ocurre sería de que... Este Rider sería un enemigo... Para la película del décimo aniversario de Showa Riders. De ese mundo. O de esa realidad alterna. Y pues digamos que sería lo mismo que como con ZX. Él es un Rider creado por la organización malvada de turno. Que ha recolectado información de todos los Riders desde hace nueve años. Y ya en el décimo año sale el sistema Rider. Que puede duplicar y copiar las habilidades. Haciendo que Kamen Rider VK versión Showa. Pueden transformarse en estas versiones anteriores. Sino de Kuga, Agito, Ruki, Vice, Blade, Hibiki, Kabuto, Eno, Kiba y el Decade. Y pues la historia sería de que... Los Showa Riders versión G6 se unirían para enfrentarse a Kamen Rider Decade versión Showa. Al final lo comete de hacerse bueno. Y esa sería la historia. Pero bueno gente. Esto sería todo por esta ocasión. Sujito en cada Pokémon. Cuiden Pokémon. Ven en Pokésatsu. Chaito.